Buenas tardes chicos, soy la Miss Meiri y hoy quiero hablar con ustedes sobre los dones espirituales. ¿Sabes qué es un don? ¿Alguna vez han escuchado esta palabra? Si por si acaso no lo saben, les voy a explicar. Don es lo mismo que un regalo o una dádiva. Dios nos dio un don como regalo. Algunos tienen dones, otros tienen habilidades de hacer cosas especiales. Aquí en la mesa yo tengo una variedad de guantes. ¿Quieren mirar conmigo? Bueno, este guante, ¿cuántos lo conocen? Este guante es un guante que él sirve para cuando nosotros estamos cocinando algo y necesitamos amarrar una olla o una fuente que está muy caliente. Este guante no es para proteger del frío. Él, al contrario, es bien grueso para protegernos de la calor y así no nos podemos quemar. Muchas gracias, guante. Ya, aquí también tengo otro guante. Creo que ese muchas mamitas lo tienen en la casa y ustedes lo conocen muy bien. ¿Para qué sirve este guante? Ah, muy bien. Este guante sirve para lavar los platos, para no mojar la mano, de repente no quieren tener un contacto con un producto. Entonces, este guante sirve para proteger la mano en caso de que vaya a utilizar agua, lejilla. Mira, aquí tengo otro guante especial. ¿Para qué será este guante? Mmm, es bien rico. Mira, ¿cómo se siente rico? Este guante es para aquellos días que hacen bastante frío y a veces nuestros dedos están que se congelan, ¿verdad? Entonces, este guante sirve para proteger nuestras manos del frío. Ahora, yo no puedo utilizar este guante para lavar los platos. Él no tiene la misma función que este guante, ¿verdad? Porque si lo utilizo para lavar los platos, ¿qué va a pasar? Se va a mojar mi mano, ¿sí o no? Y nos va a proteger. Aquí tengo otro guante, pero este es más delicado. Mira, ¿quién sabría decir para qué sirve este guante? ¡Ah! Ustedes son muy inteligentes, ¿ah? Sí, este guante es un guante cirúrgico. Con este guante los médicos utilizan para hacer las cirugías, para no tener contagio, para proteger su mano de cualquier cosa cuando vaya a hacer una cirugía, ¿no? Cuando vaya a tratar un paciente para no tener enfermedad. ¿Ustedes se dieron cuenta de cuántas funciones hay para los guantes? Hay el guante de médico, el guante de frío. Hay muchos otros guantes que no hemos podido traer. Pero en la iglesia de Cristo es lo mismo, ¿sabían? Existen personas que Dios reparte variedades de dones. Hay otros que tienen talentos. El talento de cantar, de predicar. Los dones son diferentes. Yo puedo tener el don de sanidad, el don de milagro, el don de ciencia, el don de discernimiento. Pero hoy me toca hablar sobre el don de sanidad. Cuando nosotros estamos enfermos, ¿qué es que hacemos? Seguramente su mamita lo lleva el doctor. Y a veces él prescribe algunas recetas y nosotros nos sanamos cuando tomamos un jarabe o una pastilla. Pero hoy voy a hablar con ustedes a través de la palabra del Señor. Una historia muy hermosa de una sanidad. Y esta historia está en Segunda de Reyes, capítulo 5. Ustedes lo pueden leer en la casa. Toda la historia cuenta la historia de un hombre que estaba muy enfermo. Él tenía una enfermedad muy contagiosa. Y este hombre se llamaba Naaman. Él tenía una enfermedad en su piel que se llamaba lepra y era muy contagioso. Él ya había gastado todo su dinero comprando medicina, pero nada funcionó. Así que él escuchó que había un siervo del Señor que se llamaba Eliseo. Y si él orara por él, él seguía sanado. Como este hombre ya había perdido toda su esperanza, él decidió ir a buscar el profeta de Dios. Y al llegar a donde vivía Eliseo, el profeta le dijo que se lavara siete veces en el río Jordán. Bueno, Naaman se quedó un poco incrédulo, no quería. Pero sus empleados le han convencido, Señor, ¿por qué no hacen lo que ha dicho el siervo del Señor? Y así Naaman se llenó de valor y se fue a bañar por siete veces en el río Jordán. Naaman, cuando terminó de bañarse, ya no estaba enfermo y estaba sanito, completamente sano. Él se alegró tanto, se gozó tanto, que él fue corriendo a donde el profeta y le quería dar un montón de regalos para agradecer. Y diciendo, toma regalos porque usted me sanó, yo estoy libre de mi enfermedad, muchas gracias. Pero ¿saben qué ha dicho Eliseo? No, no me des ningún regalo porque no ha sido yo lo que te sanó, sino que Dios, a Dios sea la gloria, a Dios sea la alabanza. Y así, niños, cuando el Señor nos da el don de sanidad, no es para nuestro beneficio propio, no es para nuestra gloria o para nuestra alabanza, sino que para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga a cada día y que sepas usar el don que Dios te dio en beneficio para su gloria, para su alabanza y su logro. ¿Quieres recibir un don de parte de Dios? Entonces, ¡manos a la obra!